Bienvenidos al canal oficial de Cosori España Hoy te enseñamos cómo preparar un delicioso aperitivo para este verano, snack de garbanzos Solo necesitamos un bote de garbanzos cocidos, pimentón dulce, sal y aceite Mezclamos muy bien todos los ingredientes Y después solo queda cocinarlos en nuestra Cosori 200 grados, 20 minutos Y listo, ya tenemos un snack rico en proteína y bajo en calorías, ideal para este verano